Soy una persona mestiza, mi familia es mestiza desde el siglo XVII, porque se trata de un encuentro en un lugar particular del mundo donde no había nadie y quien llegó allí se mezcló gente negra y gente blanca. Si nosotros pensamos que la etnicidad tiene que ver con el fenotipo, o sea, el color de piel, es una ilusión, digamos, a destruir, porque el color de piel indica la proveniencia, una adaptación climática, antropológicamente nosotros antropólogos lo estudiamos, es una respuesta adaptativa a la incidencia solar en el sitio que te tocó nacer en el mundo, nada más. Ahora, si tú quieres revestir la idea del color de piel con aspectos biológicos o aspectos de poder y aspectos de privilegios, sí que estás creando un proceso que no deja de ser interesado. Nuestras identidades no están definidas, son formas, digamos, constantemente de definirnos, podemos autodefinirnos, como queremos ser representados, como nos ven, como nos han representado. Portanto, es un proceso constantemente en construcción para todos. Todos tenemos potencialmente la capacidad de hacer todo. No significa este sueño capitalista de que yo puedo hacer todo lo que consiga, no. Son las circunstancias que también históricas, variables, que permiten que una persona tenga el desarrollo. Por eso es importante que todo el mundo tenga el acceso en igualdad de condiciones a desarrollarse.